Viene precedido de una triste noticia Se ha conocido poco antes de la salida al campo de los jugadores La muerte de Robert Enke, el portero alemán que estuvo en el FC Barcelona Hace cinco temporadas que Enke estuvo en el Barça Hace cinco temporadas que Enke estuvo en el Barça Enke Enke Esas Enke